Versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras la notificación que entregó el gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, al Congreso del Estado sobre su regreso a la gubernatura de Michoacán, el mandatario interino Jesús Reina García dijo estar listo para entregar las riendas del Estado en el momento que se lo requiera. Y hoy tengo algo que hacer que es entregar el despacho y la función del gobernador en el momento que lo ha decidido el licenciado Fausto Vallejo. En rueda de prensa, él a un gobernador interino argumentó una decisión personal para no regresar a la Secretaría de Gobierno. ¿El señor va a regresar a la Secretaría de Gobierno? No. ¿Llevará? ¿Una otra decisión que requiere a dónde se va? ¿Cómo? ¿A dónde se va o qué me están desplando? No, 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 voy a estar unas semanas descansando de los medios de comunicación. Aclaró que no existe ruptura con el mandatario con licencia. Que no hay ninguna ruptura, ni ningún desencuentro, ni ningún, nada que reclamar, por lo menos de mi parte, ¿no? Y entiendo por lo que a mí me ha dicho el licenciado Vallejo que tampoco de parte de él. Jesús Reina dijo desconocer la fecha exacta del relevo institucional. Estaré atento a conocer con puntualidad el día en que esto será, no sé si es mañana mismo, si es después, lo desconozco con puntualidad, pero lo haré en el momento que deba de darse. Reina García se dijo satisfecha del trabajo realizado al frente del gobierno de Michoacán, el cual dijo tiene como un reto inmediato el ejercicio presupuestal con una reducción significativa del gasto corriente para el próximo año. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.